El Carvalho Soy un soldado con una misión, con un objetivo Invadir territorios y conquistar millones de cerebros con flow Mi armamento eléxico característico de mi ciudad Arsenal potente, posee SBA Del barrio al escenario, desde el estudio sacando la mierda caliente Creando clásicos, tapando fósiles jurásicos Con el poder de mi micro y la mejor técnica El esfuerzo, un amor intenso por el rap Valoro la totalidad de mi música, no solo mi estilo libre y mi métrica Sigo escribiendo mis poesías, enalteciendo a mi cultura Sigo escupiendo porquerías, acompañado de la forma de arte más pura Solía volar mi cabeza con cócteles de sustancias duras Pero ahora estoy full time, descargando mi potencia en cualquier tarima que se me cruce Recargándome de energía cuando tus manos están en el aire En la vida todo vale Cagadores falsos, ignorantes políticos y explotadores Acá empuñamos el mic y no nos comportamos como cagones Verdadero jugador con el fair playboy Soy lo que soy, un loco de mentalidad focalizado en calma Achico la deuda de mi karma, vida tras vida La mía no es una causa perdida Este es el motivo de mi insistencia, así que no busquen explicaciones A la mierda los pormenores A la mierda esos culiaos que se creen los mejores Cada disco es un premio, así que campeón El que sabe mejorar sin crecer El que tiene fe en lo que hace PPC a aplicar de estos locuaces Para los fugaces que aparecen de vez en cuando Con su seguidilla de repeticiones Pulgares canciones que no transmiten emociones Van de subasta, vendiendo el culo al mejor postor por poco precio Pero el under no se vende como tetas TVD, Gautama dijo ser transparente Y cuando menos te des cuenta podrás iluminarte Y subir de nivel No todo es como se ve, no hay que engañarse Es un espejismo difícil de esclarecer Y el hip-con no escapa a esto Porque cuando no la tenés clara en lo que vas a hacer Va a ser difícil que te le ves Y si te caes no es por mi culpa, es por la tuya Es evidente cuando se ve un personaje que chamuya Cuido mi espalda, solo sin nada Y sin nadie que me apoye Y sé que los que me oyen hoy Van a acordarse de mi mañana Porque soy el que se ensaña El que va en cada jam por la hazaña Enseño, como el libro abierto Repartiendo conocimientos El milenario, el carvá El saber cómo hacerlo pa' Ser o no ser es la cuestión acá Ser o no ser es la cuestión Porque para ser un MC Se requiere de ciertos dotes Para ser un MC Se requiere de un verdadero aporte Porque ser un MC No es nada fácil Aporto todo de mi Para quemar este mic Porque ser un MC No es nada fácil Para ser un MC Se requiere de ciertos dotes Para ser un MC Se requiere de un verdadero aporte Porque ser un MC No es nada fácil Aporto todo de mi, pa 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 pa, para quemar este mic Aunque ser un MC no es nada fácil Ser un MC, no, no, no es nada fácil Ser o no ser es la prenda que te tenés que hacer Mi círculo se cierra con líricas de fuego Me diferencio del resto porque mi combustible no es de lego Atentos en la calle, atentos en la calle Atentos en la calle, que Carvalho está de nuevo Perros Perro 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 Gracias.